Todo se repite en alguna parte. ¿La reconoces? ¿Cómo lo has conseguido? Esta moneda es similar a esa en la que estás pensando, pero es de otro lugar. Todo se repite en alguna parte. Ya he dicho demasiado, no debo involucrarme. Te he llevado lo más lejos que puedo. ¿Te resulta familiar esa casa? Sí. ¿Recuerdas lo que debes encontrar? Debes intentar recordar. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo.